Otro político que al amparo del poder, pues ha acumulado riqueza, tiene todo un esquema financiero que ya han indagado las propias autoridades. Recordar que el presidente López Obrador la semana pasada indicaba que se podría revisar a través de la unidad de inteligencia financiera a estas empresas que tienen contratos con el sector público, sea federal o sea del ámbito estatal, en los diferentes gobiernos, en el sector sobre todo de la salud, farmacéutico, proveeduría de equipo médico y específicamente se había referido el primer mandatario al caso de Roberto Madrazo. En contralínea tuvimos acceso a estas informaciones que ya se han hecho por parte de las propias autoridades y hoy nos presenta Sosimo este esquema financiero del PRIista Madrazo Pintado con el cual ha hecho pues una serie de negocios en el sector público. ¿Cómo se ha llegado de estos recursos públicos? Así es, pues se trata en efecto de una investigación en curso que además por supuesto llevan las autoridades de la unidad de inteligencia financiera y que revelan todo este entramado de empresas que ha orquestado Roberto Madrazo Pintado precisamente para extraer recursos públicos. Nancy Flores, tú has seguido de cerca el caso de Genaro García Luna y sus empresas en materia de seguridad que firmaron contratos multianuales con incluso también el gobierno federal, por supuesto de sexenios pasados, pero con gobiernos estatales pues para extraer lo más posible todo lo que se pudiera de recursos públicos. Prácticamente es un símil, es el mismo modus operandi, solo que en otro sector, en este caso de Roberto Madrazo con empresas ligadas a la prestación de equipo, a la renta de equipo, a la venta de equipo médico y también a algunos servicios de carácter médico que pues muchos gobiernos, varios gobiernos estatales estuvieron firmando con esta red de empresas y que particularmente tendríamos que destacar los casos de Michoacán, el gobierno de Silvano Aureoles y de el gobierno de Alfredo del Mazo en el Estado de México. Es decir, primordialmente gobiernos cuyos, quienes encabezaban precisamente estos gobiernos pues son parte de esta alianza opositora de derecha integrada por el PAN, el PRI y el PRD que bueno pues vieron la manera de ir financiando esta amplia red en la que pues sí, ya se había dado cuenta anteriormente que aparecían los nombres, por ejemplo, de el hijo de Roberto Madrazo, Federico Madrazo, también del yerno de Roberto Madrazo. Vamos a detallar un poco más adelante cómo es que aparecen aquí, pero lo que podríamos señalar es de que ahora hay nuevas, hemos en esta investigación que ha llevado a cabo Contralínea, se ha visto que hay nuevas empresas que no habían sido mencionadas anteriormente en este gran esquema y que hay que recordar pues este esquema pues se utiliza pues sí en primer lugar para bueno pues enriquecer los bolsillos de quienes la integran, pero también para financiar proyectos de carácter político que les interesan a los integrantes de este esquema, de esta red empresarial y particularmente nos referimos por supuesto por la relevancia que implica de dos proyectos latinos y la nota es la nota ambas donde el comunicador estelar es Carlos Loret de Mola, pero en realidad son más, son más proyectos los que financia esta, financia esta red Nancy Flores y como decíamos pues hay nuevos nombres de esta red, hay que recordar que precisamente cómo es que puede esta red hacerse de contratos pues simple y sencillamente por los propios contactos que a lo largo de su carrera política Roberto Madrazo ha ido adquiriendo y sobre todo como parte de la nomenclatura del viejo sistema político mexicano hay que recordar que Roberto Madrazo fue un candidato a la presidencia de la república de este país, fue gobernador del estado de Tabasco, ha sido varias veces legislador, ya sea senador, ya sea diputado y que además pues siempre vinculado a este grupo empresarial. Podríamos señalar Nancy Flores que entre estas empresas que ahora se está también revelando que integran esta otra red de la que aquí en Contralina ya habíamos dado cuenta, tú misma con algunas investigaciones al respecto, ahora podemos nosotros también incluir a Diseño de Salud Integral, SADCB, Solid Mind Leasing, LTD, SADCB, SEDENCO, SADCB, Thomas & Group, SADCB, Instrumedical, Visipa y también Citesco Solutions, son estas nuevas empresas que podemos ver que obtuvieron contratos al amparo de las gestiones en los gobiernos estatales y que en conjunto hasta el momento pues estamos hablando de una cifra nada despreciable Nancy Flores que es de siete mil trescientos millones de pesos. Pues impresionante cómo se hacen ricos todos estos políticos y que pues aprovechan justamente este nivel de influencias que tienen para pues hacerse de estos contratos prácticamente todos en una especie de esquema, un caminito que ya han recorrido y que les permite pues volverse de servidores públicos a empresarios prominentes a través justamente de estas contrataciones con el gobierno o en este caso gobiernos estatales. Nos hablas de una cifra superior a los siete mil millones de pesos y esto pues sí nos recuerda el éxito que han tenido otros políticos también de derecha como el caso del propio Genaro García Luna y ya decía Sosimo pues en el caso de García Luna la intervención de la unidad de inteligencia financiera y de otras áreas de inteligencia de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público como puede ser el propio servicio de administración tributaria pues acaban llevando a juicio este tema para tratar de recuperar algo del dinero robado a la hacienda pública en este caso de Roberto Madrazo pues el presidente López Obrador abrió la puerta a que la unidad de inteligencia financiera haga una indagatoria mucho más profunda que a la que tuvo acceso la revista Contralínea al revisar este esquema financiero y que en todo caso se comience algún tipo de gestión para devolverle al pueblo lo robado y recorrer Sosimo en todo esto que el sector salud pues ha sido víctima de estos empresarios políticos rapaces que han visto pues un área de oportunidad porque casi nadie cuestiona este tipo de contrataciones cuando se dice pues es por el bienestar de todas y todos no es para que existan las medicinas que de otra manera quizá no se obtuvieran pero en realidad ocurre algo todavía peor muchos de estos contratos llevan sobre precio pues lastiman de manera importante al sector salud y en este caso Sosimo pues se hacen al amparo de la adquisición de medicina se creó todo un monopolio en los gobiernos pasados para estas farmacéuticas y también la adquisición de equipo médico que habría que ver si es de la mejor calidad así es de por sí ya indigna este tipo de esquemas para saquear recursos públicos pero creo que indigna más cuando se ve que saquearon desde el sector de la salud un sector que prácticamente dejaron en el desastre totalmente tirado el sector salud de este país y por qué lo dejaron totalmente tirado pues porque este esquema que por supuesto ya venía ejecutándose desde sexenios anteriores este esquema de saqueo mediante empresas privadas pues había dejado como cascarones los propios hospitales es importante recordar esto nancy flores a lo que precisamente te refieres porque hay que recordar que prácticamente el sector público ya no atendía a las personas de manera gratuita se tenía que pagar por prácticamente cualquier cosa que se atendiera ahí por supuesto precios que eran mucho 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 muy inferiores que los del sector privado pero esquemas como el supuesto seguro popular pues solamente incluían un cuadro muy básico y por el que finalmente las propias personas tenían que comprar las medicinas por un lado o hacerse por fuera estudios que requerían para seguir siendo atendidas las personas o incluso si los hacían dentro de los propios hospitales también había un costo por qué porque este precisamente esquema de entregarles el sector salud a estas empresas pues todo se subrogaba las hemodiálisis nosotros nos hemos encontrado con muchos contratos ahora que estamos revisando esto pero nos hemos encontrado con muchos contratos por ejemplo para que estas empresas se hicieran cargo de servicios médicos que tendrían que ofrecer los propios hospitales pero se subrogaban al interior de los propios hospitales a estas empresas como con sobreprecios además adquiriendo equipo que no necesariamente era urgente que se tuviera había otros equipos médicos que era importante que adquirieran los hospitales pero si eso no los comercializaba en ese momento una de estas empresas consentidas pues entonces habría que buscar qué tipo de equipo si comercializaba este tipo de empresas para que se les adquirieran simple y sencillamente se trató de un negocio por el cual dinero público se trasladaba a empresas privadas vía contratos en materia del sector salud por eso es muy muy indignante por todos los estragos que se causaron entre la población que no tenía acceso prácticamente a el derecho a la salud e importante también señalar esto me parece que si es que se está tratando de recuperar el dinero que bajo este mismo esquema pero en el ámbito de la seguridad armó genaro garcía luna y por eso el estado mexicano ha entablado un juicio allá en un tribunal de miami florida pues pareciera ser que siendo consistentes con esta misma intención se tendría que buscar recuperar estos recursos ya el presidente de la república la semana pasada se refería a que habría una investigación de la propia unidad de inteligencia financiera y pues me parece que tendría que ser con el objetivo pues de sancionar a los integrantes de esta red por un lado y por otro a recuperar este estos recursos que por supuesto son parte de pues del erario eran parte de son recursos públicos que pertenecen a los mexicanos a las mexicanas y si en esta en esta amplia documentación a la que pudimos tener acceso decíamos pues se pudo señalar en un propio esquema que solicitamos que nuestros compañeros por favor lo pongan en pantalla para que ustedes puedan verlo pues precisamente como esta podríamos decir esta cabeza de este esquema que fue orquestado con varias varias compañías pues están cabezada por el propio roberto madrazo pintado del que se después se desprende de manera importante como operador de algunas de estas empresas su hijo federico madrazo rojas y también alexis nickin gaxiola quien es el yerno también de roberto madrazo pintado y vemos esta especie de esquema para que mediante algunas empresas gobiernos estatales decíamos de manera destacada el caso de silvano aureoles y también de alfredo del mazo aunque no son los únicos pues otorgaban estos contratos a estas empresas que decíamos después se triangulaban a otros proyectos del propio interés de este grupo político importante importante verificar pues está este entramado que pues si comienza la ruta precisamente en este político periodista roberto madrazo y va derivando en otros actores que son importantes dentro de esta de esta estructura financiera sin embargo eso sí muy bueno ahora que mencionabas esta parte que ojalá el presidente lópez obrador o las propias autoridades pues hagan algo para pues de alguna manera esto no quede en impunidad yo creo que no va a ser así y esto no no o sea lo que considero es que quizá si exista algún tipo de procedimiento para recuperar el dinero sin embargo el presidente lópez obrador pues ha sido muy claro en esta parte de que no se establezcan directamente indagatorias contra personas sobre todo contra políticos cuando estos van a salir con esta pues misma narrativa de que son perseguidos políticos y en el caso de roberto madrazo se sabe la pues oposición o esta rivalidad que existe entre el propio presidente lópez obrador y el prista este político prista y yo creo que en ese sentido irían más por el lado de la recuperación de dinero público que porque estos lleguen a la cárcel y básicamente porque no se quiere ensuciar a esta administración con acusaciones de que hay persecución política que no hay apertura a la democracia etcétera ya lo sabemos y con esa misma cantaleta pues han logrado mucha impunidad estos personajes que en realidad no se les toca o sea faltaría ahí contundencia sobre todo de parte de la fiscalía general de la república que es el área independiente autónoma que quizá pues también ha estado en esta misma tesitura de no persecuciones políticas aunque ya sabemos que eso no es persecución política simplemente es que si existen ilícitos se tienen que investigar y sobre todo los responsables ir a la cárcel así es Nancy Flores entiendo esta esta consideración del propio presidente de la república porque sí sabemos que se empezarían a señalar una campaña ya la podríamos escuchar el régimen de Andrés Manuel López Obrador persigue a a críticos de su administración etcétera es decir pues sí entiendo esta parte sin embargo me parece que si es que hay una intención de recuperar los recursos no se puede obviar también la manera en cómo fueron extraídos entiendo también esta esta determinación del propio presidente de la república de prácticamente no tocar a aquellos políticos que están en la lucha precisamente pues criticando con actividades políticas etcétera no obstante pues que la verdad es de que pues se lo merecerían no solamente por los recursos que pudieran haber extraído de manera ilegal de las arcas sino también por las propias podríamos decir Nancy Flores las propias responsabilidades en un en ejercicios de gobierno tan irresponsables y a veces criminales de manera clara la administración de Felipe Calderón por ejemplo también por supuesto lo que tiene que ver con Enrique Peña Nieto hay que recordar cuántas masacres también se convirtieron en ese entonces desapariciones ahí sí de líderes políticos líderes indígenas comunitarios ambientalistas etcétera y que prácticamente están en la impunidad pero pues sí estaremos todavía por ver de qué manera el gobierno federal procesa esta información que todo indica profundizará en sus investigaciones la unidad de inteligencia financiera y entonces vamos a ver cómo lo procesa el propio gobierno federal porque se trata de miles de millones de pesos y yo te podría adelantar Nancy Flores que con lo visto ahora me parece que estos 7 mil 300 millones de pesos es una cifra todavía que se irá incrementando conforme vayan realizándose estas propias indagatorias y señalar también Nancy Flores que precisamente decíamos ya en esta en este esquema que se orquestó para extraer recursos públicos y que aparecen nuevas empresas pues señalar que por ejemplo diseño de salud integral obtuvo solamente entre 2018 2020 y 2020 casi mil 900 millones de pesos la mayoría de nueva cuenta a través de contratos con gobiernos de cuatro entidades de la república el estado de méxico michoacán chiapas e hidalgo hay que recordar que también estas mismas entidades aparecían ya en contratos entregados a otras empresas de la misma red en el caso de thomas and group sdenco e instrumentical se tiene el registro de una propuesta conjunta para la adjudicación de un contrato multianual 2021-2023 del servicio de anestesia para el instituto de seguridad social del estado de méxico y municipios de nueva cuenta aparece el estado de méxico con estas otras empresas y también el mismo mecanismo contratos multianuales para servicios que debería de realizar la propia institución es que ese es el problema de este tipo de mecanismos de esquemas porque termina perdiendo el dinero la es decir el estado mexicano los estados de la república pero termina perdiendo la población porque no tiene acceso a este tipo de servicios pues de manera clara gratuita sino que incluso en estas subrogaciones muchas veces las propias la propia población los propios pacientes tenían que pagar parte de el costo de lo que significaba este 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 servicio y de hecho ahí en el propio reportaje que le invitamos que usted ingrese a consultarlo en www.contralinia.com.mx pues podemos ver algunos de los contratos que se celebraron con estas empresas en el caso de de precisamente de de esta de esta última de esta de esta última propuesta de tomás and group sedenco instrumental pues hay aquí el documento emitido por el testigo social que da cuenta precisamente de cómo se llevó a cabo el la adjudicación de este de este contrato veremos que ser por por ser propuesta única al ponerse de acuerdo estas tres empresas que son parte de la misma red pues se las adjudicaron prácticamente de manera de manera directa y aquí estamos hablando solamente por un contrato de 167 millones 851 mil 762 pesos pero incluso así podemos seguir con otras de estas nuevas empresas que estamos dando a conocer que son parte también de este entramado orquestado por roberto madrazo pintado y eso decimos siempre que se tiene acceso pues a este tipo de informaciones pues surgen en nuevas líneas de investigación en algunos casos también sorpresas hay cosas que nos sorprenden y eso en el argot periodístico pues se le llama ahí prácticamente está la nota no el olfato periodístico que es lo que a ti más te sorprendió al tener acceso pues a estas informaciones estos entramados porque estamos viendo aquí por ejemplo como empresas se ligan con otras empresas luego con personas y van pues al mismo tiempo pues dándonos una idea de cómo se diversifica o cómo se transfieren estos miles de pesos millones de pesos hay que decirlo porque en total estamos hablando de más de 7 mil millones de pesos que se han hecho al amparo de estos negocios con el servicio público y en todo esto pues también vemos que están involucrados algunos gobiernos estatales donde no necesariamente se garantiza de forma real el derecho a la salud y que han sido sobre todo estos gobiernos que no han avanzado en el en la federalización del propio sistema de salud que se niegan incluso a federalizar este sistema y algunos de ellos pues algunos de los políticos que beneficiaron a estas mismas empresas pues ahora quieren ser precandidatos de la oposición y me refiero concretamente al caso de silvano aureoles quien pues está involucrado también en esta misma red financiera con contratos millonarios cuando era gobernador así es pues son varias varios asuntos que pueden sorprender de esta investigación precisamente estamos viendo un mapa en este momento ahí en pantalla que da cuenta de una serie de recursos que se fueron destinando a determinados actores que también pertenecen a esta red son varias cosas las que sorprenden en primer lugar me parece que el tamaño de la propia red porque incluso lo que se puede advertir es de que hasta este momento este expediente al que hemos tenido acceso no está del todo completo es decir puede haber más empresas es solamente una parte de esta amplia red el número de estados involucrados 11 estados involucrados con algún tipo de contrato a estas empresas y el monto hasta este momento siete mil trescientos millones de pesos me parece que es un monto muy muy alto otra cosa que también sorprende nancy flores pues es al tipo de proyectos que vemos que empiezan a apoyar estas empresas esta red y que pues tienen que ver precisamente con fines de carácter político no solamente el económico que por supuesto me parece es el preponderante pero también tiene fines políticos esta red de seguir obteniendo recursos públicos para determinados proyectos de carácter político y es que nancy flores algo que sorprende es que a pesar de que este poderoso grupo político económico no tiene ya el control del poder ejecutivo pues ha encontrado la manera de seguir obteniendo recursos públicos y ha sido a través de los gobiernos estatales los gobiernos de los estados que entregaron contratos multianuales multimillonarios para estas empresas que son parte de esta red y luego vemos a estas empresas financiando proyectos qué tipo de proyectos pues precisamente por ejemplo destacamos por el carácter relevante que aquí que ha adquirido este este grupo el por ejemplo las empresas que son de Carlos Loret de Mola que trabaja él ahí o son de su propiedad en el caso de latinos sabemos ya por investigaciones previas que han realizado otros periodistas de manera destacada álvaro delgado y que también en contralínea hemos dado cuenta de estas empresas controladoras de latinos pues que a ellas van precisamente parte de estos recursos y también ahora aparece en el escenario otra empresa que es directamente de Carlos Loret de Mola y de Ruth Berenice ya haber coronado es decir la esposa de Carlos Loret esta empresa se llama la nota es la nota que también ha sido beneficiada por decenas de millones en en contratos de parte de estas empresas también hay que aclararlo no es de que de manera exclusiva las empresas de latinos que controlan latinos o la nota es la nota reciban recursos solamente de esta red no es una serie de financiamientos a los que se ha documentado la propia unidad de inteligencia financiera al encontrar hacia dónde van las conexiones de financieras de esta red pues una parte se ve que va hacia este tipo de empresas y si aclarando no quiere decir que todo el presupuesto que obtienen estas dos empresas provenga de manera exclusiva de esta de esta red tienen otras finales otros otro tipo de financiamientos en los que están también grupos por supuesto opositores críticos a la actual administración y que fueron muy muy amigos de las administraciones pasadas y también mencionar Sosimo porque en estos esquemas que estamos viendo en pantalla pues parecen pequeñas telarañas no pero todas ellas con hilos conductores que los llevan a formar esto que tú mencionas una gran red en la cual pues están involucradas muchas personas y muchas empresas y al mismo tiempo pues decir que esto no sólo tiene que ver con los contratos en el sector público sino también con otras formas de allegarse dinero de otras empresas privadas y aquí lo cuestionable pues sigue siendo esto como en gobiernos pasados generaban estos esquemas donde políticos que habían estado en encomiendas públicas no como en el caso de roberto madraso que pues ha sido legislador y en ese contexto pues ha tenido un contacto directo con personajes que están dentro de las decisiones de la toma de decisiones como es el hecho de ir privatizando poco a poco la salud de la la salud pública y una forma de privatizarla pues es precisamente que el gobierno no vaya directamente a los productores de medicinas o a los productores de estos equipos médicos sino que utilice terceros es decir coyotes porque no se les puede llamar de otra manera estos intermediarios y que además se generarán leyes en el congreso ese congreso donde alguna vez también participó roberto madraso donde se obligará al gobierno en este caso federal pero también a los gobiernos estatales en sus propios congresos a contratar sólo a estas intermediarias y no buscar un esquema para pues acabar con este influyentismo sino al contrario era alentado y aquí decíamos lo cuestionable pues es que se afecta un derecho humano que es el derecho que tenemos todas y todos a la salud primero porque no se daba un servicio universal y segundo porque el que se daba a los que se daba a los que se eran derechohabientes o siguen siendo derechohabientes en estas entidades donde no se ha aceptado la federalización de todo este esquema pues acababan estando sujetos a este tipo de negocios como tú mencionabas o siguen algunos casos donde estas empresas no cuentan con esos medicamentos o con esos insumos instrumentales pues entonces se buscaban hacer otros contratos no con esos requerimientos sino de otros medicamentos quizá que no había una población que realmente tuviera ese tipo de enfermedades pero lo que continuaba siempre era el negocio de los privados así es es que ese es el asunto era un negocio era una manera un esquema para saquear de recursos públicos vía estas empresas que le vendían lo que querían a distintos gobiernos estatales les vendían lo que querían y al precio que querían porque también aquí vemos sobre precios y muchas veces les vendían incluso el propio servicio subrogado la operación del equipo que compraban los gobiernos pues también era adquirida la propia ya operación ni siquiera eran integrantes empleados de los institutos de salud quienes operaban este tipo de equipo sino los de las empresas con sueldos muy muy altos para el tipo de actividad que desempeñaban simple y sencillamente porque decíamos de lo que se trataba era darles negocio darles recursos a estas empresas y me parece que es importante aportar algunos datos nuevos sobre estas empresas sobre esta red nancy flores tú misma diste en su momento información importante de pues todos los recursos que vía contratos estaban se les entregaron a estas empresas controladoras de latinos hoy podemos también señalar que bcg limited consulting la empresa que registró latinos recibió de samedic una de estas empresas de el esquema 5 millones 673 mil 787 pesos a su vez esta empresa recibió 555 millones 985 mil pesos de servicios de salud del gobierno de michoacán en tiempos de silbano aureoles pero samedic tiene más transferencias no creamos que solamente son esos 5 millones y ya con más personas físicas y morales de esta red de roberto madrazo el documento el documento uno de los documentos al que tuvimos acceso y que usted está viendo precisamente en su pantalla señala que samedic destinó en 2017 un total de 155 millones 189 mil 245 pesos a jova health s adcb donde es accionista alexis nicking axiola yerno de roberto madrazo asimismo servicios de salud de michoacán destinó entre 2016 y 2021 403 millones 442 mil 850 pesos a momi medical de la que es representante legal el mismo nicking axiola esta empresa le transfirió a federico madrazo rojas hijo de roberto madrazo 14 millones 213 mil 430 pesos federico madrazo rojas también es accionista de grupo man madnic el representante legal de esta empresa es otra vez nicking axiola el hijo de roberto madrazo pintado recibió en 2016 un total de 3 millones 146 mil 852 pesos de medkin además servicios de salud de michoacán también transfirió 165 millones de pesos a solid mind lessing ltd sdsb donde es accionista cristian gonzález guadarrama el mismo que habría registrado la primera empresa de cjlm de consulting una de las controladoras del portal que públicamente encabezan carlos doret de mola y víctor y víctor trujillo además de manera directa podríamos decir que un segundo diagrama de flujo da cuenta del traslado de 107 millones de pesos entre 2008 y 2020 a una de las controladoras de latinos 107 millones de pesos estamos hablando de digital bacon en su origen todos sus recursos son públicos porque porque la empresa que más recursos trianguló a latinos mediante digital bacon fue diseño de salud integral que le aportó 78 millones 500 mil pesos esta empresa como veíamos anteriormente pues fue la que obtuvo recursos por cientos de millones del gobierno de de michoacán y me parece también importante señalar nancy flores que en este esquema aparece por primera vez también la empresa la nota es la nota que el comunicador carlos doret de de mola fundó con su esposa ruth berenice ya haber coronado y que entre 2018 2022 se hizo de 78 millones 200 mil pesos aquí por supuesto decíamos no exclusivamente no exclusivamente de empresas que fueran parte de la red sino por servicios que también presenta o ofrece esta empresa la nota es la nota a distintos medios de comunicación también y distintas empresas privadas pero nancy flores me parece que probablemente el presidente de la república por eso a veces se refería a la nota es la nota porque además así es como fundó con este nombre en este caso carlos doret su propia empresa y pues parece que sí para él la nota la nota es la nota sí eso sí aunque pues evidentemente no se escribe así no se escribe por separado los dos artículos junto con pues esta palabra de nota en referencia a la noticia no pero por supuesto que también viene la referencia de la palabra completa la nota de lana de dinero y además de una fortuna no porque la nota Es como una gran la nota, como este gran tesoro, pues que se obtiene a costa del derecho humano a la información, violentando los códigos de ética. Y ya sabemos pues todo lo que ocurre ahí con este portal latinos. Y pues al final este reclamo permanente del presidente López Obrador hacia estos medios de manipulación, dice el primer mandatario en referencia a los medios de comunicación, porque realmente están ya prácticamente entregados a la mentira, a una narrativa que ellos mismos generan con una realidad alternativa, no lo que vemos en realidad y que se apartan de estos principios éticos que deben regular la labor periodística, porque aquí hay que recordarlo, medios y periodistas solo estamos para servir a la sociedad, para servir al pueblo de México en este caso, y no para servir a intereses particulares, intereses de grupos empresariales o de grupos políticos. Y pues algunos se apartan de estos principios que ya hemos repetido aquí mismo en Contralínea y que no está de más recordarlos. Buscar la verdad, trabajar con honestidad, con independencia y además siempre con responsabilidad social. Esos son los valores fundamentales. Por supuesto que los principios éticos son mucho más amplios. Y recordar que parte de este reclamo tiene que ver, este reclamo del presidente López Obrador, pues tiene que ver precisamente porque en vez de buscar la verdad, muchos de estos medios en realidad se abocan a cocinar historias, a pues crearlas de la fantasía, de la imaginación, para imponer un modelo de desarrollo económico en el país, un modelo de negocios que le sirve solo a esta clase dominante, que afecta a la mayoría empobrecida y que por mucho tiempo nos han dicho es el único camino, el neoliberalismo. Pues ya vimos que no, que hay otro camino y eso es lo que más les molesta. Sosimo, pues revisar también esta parte que tiene que ver con cómo estas telarañas, así parecen, pues negocios al amparo del poder, pues acaban sirviendo también para ese mismo esquema que les ha funcionado, que es la manipulación hacia las masas por la vía de la información supuestamente periodística, que no es más que un intento burdo de generar narrativas, esas realidades alternas que no empatan con lo que vive la gente en el día a día. Porque no es difícil recordar aquellas épocas del PRI y del PAN, donde esos mismos medios nos imponían esta historia de que todos en México somos corruptos desde chiquitos, aprendemos a mentir, a engañar, a timar y entonces es tonto aquel que no hace esas mismas trampas para sacar 10 en los exámenes, después para obtener negocios, para obtener recursos y pues toda esta idea de que no podíamos ser honestos. Pues ya se está viendo que no es un asunto cultural, que más bien ellos es lo que pretendían para justificarse a sí mismos, sus grandes corruptelas, su abuso de poder y sobre todo el saqueo interminable a esta nación. Pues con los despojos que dejaron con apenas las migajas, con estos jirones de país que se lograron rescatar, pues ya se va viendo la grandeza de nuestro gran pueblo mexicano, incluso pues recuperando también nuestra memoria histórica, nuestras culturas ancestrales y por tanto revisar que esto pues solamente era parte de ese mismo negocio de corrupción y que los medios en gran medida pues han sido eso, los grandes pues avaladores de esta circunstancia corrupta social. Así es, Nancy Flores, pues se trata precisamente de un esquema, en este caso solamente en específico del sector salud para extraer recursos públicos, otro esquema con otras empresas armado por García Luna, extraía recursos decíamos desde el ámbito de la seguridad, todo esto lo permitía este modelo no solamente de corrupción sino de pensamiento de economía política vinculado al neoliberalismo y pues hacia allá iba, por ejemplo, todo el sector energético también, hacia allá iba también incluso el sector educativo. Entonces es importante pues revelar este tipo de esquemas porque no obstante que ya no tienen el poder ejecutivo, pues encontraron los mecanismos para a través de los gobiernos estatales seguir saqueando recursos públicos y Nancy Flores me gustaría también señalar que precisamente en este esquema que encabeza Roberto Madrazo y que llega hasta los últimos eslabones, pues también podemos dar cuenta de que, por ejemplo, el comunicador Loret de Mola y esto a propósito de alguna información que el presidente de la república le ha pedido a Loret de Mola que le revele, que diga exactamente cuánto es lo que gana, nosotros sí podemos señalar que de acuerdo con estas investigaciones que ha llevado a cabo la unidad de inteligencia financiera, hay un diagrama de flujo titulado Ingresos Comerciales 2018-2022 y que da cuenta de varios asuntos, pero dentro de ellos también de los pagos realizados a Carlos Loret de Mola por 110 millones de pesos en ese periodo de distintas fuentes, no estamos hablando de manera necesaria, directa de esta red, sino de varias fuentes por las que Carlos Loret de Mola obtuvo recursos entre 2018-2022 por 110 millones de pesos, hay un año 2021 donde obtuvo 32 millones de pesos, estos detalles usted puede encontrarlos en www.contralinia.com.mx y también en la versión impresa de este medio de comunicación que incluso puede descargar desde esta página también puede descargar en archivo pdf y cuando hablamos de estos ingresos, Nancy Flores, son los que personalmente por honorarios obtuvo Carlos Loret de Mola, aparte están los que obtiene como empresario dueño de la nota es la nota, a la que ya habíamos dicho en una información de hace unos minutos, había recibido entre 2018-2022 78 millones 200 mil pesos, pero también hay otro diagrama de flujo donde muestra que en un periodo más amplio de 2016 a 2021 obtuvo esa empresa 132 millones 422 mil 755 pesos, pues es parte de la información que hemos tenido acceso y que da cuenta de esta red empresarial encabezada por Roberto Madrazo para extraer recursos públicos desde el ámbito de la salud. Gracias.